buenos días hoy voy a hacer un mostrar cómo ocultar y archivar equipos en microsoft teams y un poco cuál es su diferencia no es lo mismo archivar que ocultar archivar archiva permanente o un equipo permanentemente un equipo y lo pone de solo lectura y ocultar pues te lo oculta solo a ti vamos a verlo tengo una máquina en la que tengo pues abierta la cuenta de una alumna que se llama beza una alumna y además tengo también una cuenta del profesor también abierta cuenta pues para eso me voy a ir al profesor que tiene todos estos equipos un montón de equipos aquí y voy a probar pues decido que quiero ocultar un equipo este tiene alguna notificación vale hola a todos decido ocultarle este es del curso pasado ya no le quiero ver pero para eso simplemente me voy a los tres puntos y me sale aquí la opción de ocultar es fácil lo oculto y el profesor ya tenía sus equipos normales ya le acaba de salir una pestaña de equipos ocultos no ves le tiene oculto pero qué pasa con un alumno que esté o una alumna que esté matriculado en ese curso pues esa alumna puedo actualizar y sigue viendo ese equipo y puede seguir interactuando con él y hola de nuevo y enviando mensajes y ir a los archivos sin revisar y crear un archivo puede seguir haciendo lo que quiera no estamos configurando nuevo nueva carpeta más datos puede seguir haciéndolo y ella recuerdo que no tiene el equipo oculto o sea que ocultar tampoco es que me sirva de mucho en la los alumnos ven el equipo y yo le tengo oculto como profesor no me sirve nada pero para eso existe la otra opción que es el archivado el archivado es que quiero poner un equipo que no se pueda escribir en él que pase a un estado ya de que no voy a trabajar con él si se pueda consultar pero no ver cómo archivo un equipo pues antes hemos ocultado pero en este menú ocultar pero aquí no sale archivar no lo veo en esta etiqueta saberá el canal donde se archiva pues sale en la pestañita está superior de configuración esta que vemos aquí ahí podremos ir al menú de archivar aquí hay una opción de es administrar equipos y en esta de en este equipo salen todos los equipos los fijáis en los activos y los archivados no salen los ocultos los ocultos está por aquí no lo veo en los ocultos están aquí en esta fila los que están ocultos tienen este ojo aquí y luego se ve también pues el tipo si es privado los bloques de notas de clase tienen este icono los miembros de que hay dentro de cada uno de esos equipos pero quiero activar un equipo pues quiero archivar el este por ejemplo destroza one note donde está destroza cuando me vengo aquí y ya sí que aquí me sale la opción de archivar el equipo con esto lo voy a pasar a un modo de solo lectura y para todos para no sólo para mí si para todos los miembros archivar equipo dice se detendrán todas las actividades del equipo pero podrá seguir agregando quitar miembros y actualizando roles si quiero vuelvo a este menú para restaurar el equipo y además puedo hacer que ser point asociado al equipo sea de solo lectura para los miembros pues vamos a probarlo si además quiero que solo lectura o sea que lo archivo totalmente archivo sus el point esto me acaba de mandarlo a la sección de archivados a mí ahí es saturno destroza one note y si me como profesor que era propietario puedo hacer esto y si me voy a la opción del alumno que está por aquí vale no veo ya el destroza one note que supongo que le tenía antes voy a actualizarlo y como lo veo antes podía consultarlo y ahora como lo veo pues no están equipos ocultos pero quiero poder consultar mis apuntes o el tema que quería pues si me voy a administrar equipos del alumno también tengo aquí equipos archivados y aquí en archivados está mi equipo archivado al cual yo no puedo desarchivar como alumno pero sí que puedo entrar en él y ponerme a consultar me dice voy a intentar hacer una nueva conversación nueva conversación este equipo se ha archivado no puede publicar más mensajes puedo consultar todo lo que quiera poder al blog de notas de clase que estará por aquí en lote de notas de clase si os fijáis también en la parte superior me dice se ha archivado por lo que no se pueden realizar cambios podría ir a la sección al espacio de colaboración colabora y ya no tengo la opción de añadir página ni siquiera en mis propios deberes me puedo ir también este blog de notas tiene a ver dónde está más este blog de notas tiene un set point asociado a ver si se me permite abrirlo desde aquí abrir el set point y aquí en set point me va a pasar lo mismo ya no tengo la opción de crear nuevo documento que sí que tenía antes pero qué pasa si me he equivocado dice el profesor dice uy no tenía que haberlo archivado pues lo puedo sin ningún problema desarchivado o sea el profesor puede ir insisto puede aquí no sale en los equipos normales no sale en equipos ocultos no sale pero sale en si me voy de nuevo a la opción de administrar equipos tengo en mi lista los activos ocultos y no ocultos ya he dicho que oculto solo lo oculto para mí no para los alumnos y en archivados está el equipo si de ahora mismo le doy a restaurar restaurar equipo paso otra vez a poder trabajar con él restaurar equipo restaurando equipo esto la verdad es que no sé qué velocidad tiene ya ha desaparecido de archivados se me va activo se estará destrozado one note está por aquí dice que le tengo oculto parece que le tengo oculto no importará que le tenga oculto a ver si está oculto si está aquí oculto pero como lo tiene el alumno o la alumna en este caso a ver si puede si le estoy en el set point ya puedo directamente crear aquí un documento una carpeta que es más fácil hola sí hola 7 y ya me puedo ir a mi teams del alumno y aquí en esto si le actualizo también podría escribir aquí veo la carpeta de materiales de clase en la que obviamente no puedo escribir como alumna pero sí que puedo crear eso las carpetas me podría ya antes estaban en itálica en estos menús y ahora están perfectamente o sea que podría ir a cualquier menú y si puedo escribir hola DHCP podría escribir y también ya me saldrá en la lista bueno se me habrá puesto un oculto como eso pero equipos ocultos está aquí antes no estaba y le puedo mostrar y que salga en mi lista normal y seguir trabajando con ello no sé si se ha visto un poco la diferencia entre eso entre archivar y ocultar archivar es en el menú de administración de equipos solo aparece ahí pero lo puede hacer cualquier propietario del equipo no lo puede hacer un miembro y saldría diferenciado entre activos y archivados dentro de ese menú y por otra parte la otra diferencia es los equipos y los equipos ocultos los ocultos son solo para mí pero los alumnos siguen viéndolo o sea que no soluciona nada o sea que la opción interesante es archivar y todos los propietarios de un equipo pueden archivarlo y cada año podría archivar todos los equipos correspondientes o sea que lo normal sería pues termina un año pues venga ese año ha terminado pues me vengo aquí archivo los equipos correspondientes al ministero equipos me archivo los equipos que sé que no venga archivar quito el setpoint los alumnos pueden consultarlo el equipo esto es algo o no archivar eso es y así tendremos todos los archivados de otros años por si queremos consultar algo y tendremos los de este año plenamente operativos y menos en esta pantalla inicial eso es todo un saludo y gracias gracias gracias